El Comando Aéreo de Mantenimiento a través de muchos años ha adquirido grandes capacidades en el sector aeronáutico, capacidades que son aprovechadas por las fuerzas en reparaciones de helicópteros, aviones, motores, hélices a través de la Corporación de la Industria Aeronáutica SIAC. Lo que queremos ver hoy con la señora Viceministra y el Grupo de Logística del Ministerio de Defensa. Es un proyecto que se ha venido realizando con la misión americana desde hace varios años y no ha tenido los resultados esperados. Es un proyecto que se ha desarrollado en forma lenta, los cronogamas no se han cumplido por diversas razones y queremos hoy con la señora Viceministra enfrentar este reto de volver a poner a funcionar. Es un taller de motores, es un banco de pruebas para probar motores que se reparan aquí en Madrid. Lo está necesitando la fuerza pública, lo estamos necesitando en el comando de oro de mantenimiento y vinimos a hacer un análisis para tomar las mejores decisiones encaminadas a tener estas grandes capacidades para nuestras fuerzas. Es un taller que debió haber estado funcionando hace varios años y por diferentes razones no ha estado a punto, como decimos técnicamente. Entonces esperamos que con esta visita podamos realmente tomar las decisiones acertadas, ajustar los presupuestos que se requieran y poner en funcionamiento este taller.